Siempre ha sido dejada atrás, pero ahora ha pegado un impulso muy importante. Sí, el impulso tiene que ver también con estas políticas nacionales de apoyo desde el INET, porque ustedes saben que instalar una escuela técnica y o agrotécnica requiere no sólo de un edificio particular, sino de los entornos formativos que estén previstos, preparados para esa formación. Así es que, bueno, tenemos un apoyo muy importante ahora y estamos trabajando en ello. ¿El folclore del 2024 va a ser una materia más? Esto tiene que ver con también las propuestas, diré, locales de los diseños curriculares, que a veces son decisiones que no me gustaría a veces generalizar, sino que tenemos que dar espacio a las instituciones para que hagan sus proyectos institucionales. Y esto puede ser un espacio muy importante. ¿Se va a comenzar a consultar? ¿Se va a ir previendo la posibilidad de que se implemente? Los supervisores lo hacen con sus escuelas por zona. Esto está lanzado así. Esa temática como otras. ¿Y a nivel personal qué opina usted? Sí, a mí siempre me gustó. Y yo soy de la época en que en la escuela nos enseñaban folclore. Así es que, por muchos sentidos, ¿no? El arte, la danza, es parte de la formación integral. ¿Y algún avance en cuanto a la obra en que se va a extender el ciclo lectivo para la primaria? No, el 3 de mayo. El avance es que el 3 de mayo nos reunimos con los gremios a trabajar ya como mesa de paritarias este tema. ¿Es casi un hecho o que se va a implementar en San Juan la hora de extender? La decisión está de que hay que incrementar la hora. Lo que pasa es que tenemos que antes trabajar porque le cambiamos las condiciones laborales al docente. Entonces, por eso es todavía, lo digo, incondicional, ¿no es cierto? Estamos trabajando para, pero queremos hacerlo. ¿Cómo trabaja? Totalmente, no tiene que ver con el momento, porque esto va a depender de los proyectos institucionales que se realicen. No es que vamos a agregar una hora más de matemática o una hora más de lengua. Ministra, ¿con Hacienda cómo marcha? Digo, teniendo en cuenta que hay una partida de dinero que envía Nación, pero esta no sería, digamos, lo más óptimo. Este año nos manda Nación una partida, suponemos que el año que viene también, pero estamos trabajando con Hacienda para que esto sea sustentable desde la provincia. ¿No va a ser en todas las escuelas para comenzar? No, no, en absoluto. No, no. Por eso estamos trabajando en un proyecto que va a tener etapas. Ministra, la traigo nuevamente al tema de escuelas técnicas. ¿Se prevén anuncios respecto a escuelas de tecnología, avances en los nuevos trabajos con el desarrollo con las autoridades nacionales que vienen? No vamos a hacer el anuncio hoy, pero tenemos sí ya un sí de Nación para avances muy importantes en la Escuela de Enología. Ayer el señor director nacional del INET ha estado visitando la escuela. Vamos a lograr el cierre perimetral de la escuela. Vamos a avanzar en muchas cosas, en la bodega, en la fábrica de aceite. Hay un proyecto muy lindo para Enología. ¿Se van a focalizar todas sus actividades en un solo terreno? Perdón. ¿El penal de Chimbas va a estar incluido? ¿Se va a integrar a los recursos? En el servicio penitenciario estamos instalando aulas, talleres móviles, efectivamente. ¿Se van a focalizar las actividades de la Escuela de Enología en un solo terreno? ¿Va a estar diversificado como hoy está? Bueno, esto ya es parte del proyecto institucional. O sea, lo que queremos es recuperar este espacio que pueda ser todo utilizable para la Escuela de Enología y direz, refuncionalizar esto que es parte del corazón de los sanjuaninos, direz. Tiene todo un valor simbólico la Escuela de Enología para nosotros y eso es lo que queremos recuperar. Le consulto. ¿Ha tenido contacto con autoridades de la Universidad Nacional de San Juan por este requerimiento de que necesitan espacio físico para sumar horas porque no tienen lugar donde dictar algunas carreras? ¿Han tenido contacto con usted? No. Tenemos mucho contacto con la Universidad Nacional y tenemos diversos proyectos. Esto puntualmente, a lo mejor se ha conversado con Secretaría de Educación. Yo no tengo en mi despacho una petición específica. Gracias. 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 Gracias.